Viene Gómez a la marca Domínguez, espera Regi, del otro lado Garnero, también a pie de Cassini, avance Independiente, Gómez tocando para Fabio Fernández, se confiaba Claudio Usain, ganó Fernández, llegando solo Turdó, cae contra Pelegrino, penal, indica Javier Castilli, y es para Independiente, a la media hora de juego, derribado Mario Turdó por Pelegrino. Y se prepara Bondragón, el arquero colombiano para ejecutar, arquero contra arquero, va Bondragón, ¡Gol! De Independiente colombiano Bondragón, vulneró a Chilabert.